Pero vamos a ampliar esta información, por favor permítame saludar al director de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas, Francisco Ayala, desde Paraguay. Buenas noches, director, un gusto tenerlo en todo a pulmón nuevamente. Muy buenas noches, el gusto es mío de poder compartir con ustedes, estamos a las órdenes. Por favor, ¿cuál es el informe que se tiene de este operativo, El Pescador, realizado en Paraguay? Bueno, esta operación denominada El Pescador, justamente representando el alias de este ciudadano colombiano que fue detenido como líder de esta organización, se realizó en Paraguay, en diferentes lugares, en forma simultánea, en la zona del Bajo Chaco, que sería ya próxima a la frontera con Bolivia, fue incautado un cargamento de 457 kilos de cocaína, y bueno, varios allanamientos simultáneos se realizaron también en la capital de Paraguay, así como en otras ciudades que se encuentran en el departamento central de nuestro país, donde fueron detenidas en total ocho personas, entre ellas podemos destacar el líder de esta estructura criminal, que es un ciudadano colombiano, y también seis personas de nacionalidad paraguaya, y una persona que sería un piloto de nacionalidad boliviana. Estamos hablando de una estructura bastante importante de nivel transnacional, que se dedicaba al tráfico de drogas procedente de Perú y Bolivia, utilizando al Paraguay como escala para la llegada posterior, ya a destino de Brasil o Argentina. Hemos procedido a la detención de prácticamente los principales eslabones de esta estructura criminal, y bueno, con esta operación queda visto cómo es que las estructuras ilícitas están trabajando en forma, digamos, internacional, Paraguay, Bolivia, incluso con miembros también de nacionalidad brasileña en muchos casos, y bueno, este tipo de tareas están teniendo frutos aquí en nuestro país, ya también estamos compartiendo con las autoridades bolivianas, y ojalá que en corto tiempo podamos tener novedades en ese lado de la frontera. Bueno, definitivamente este tipo de operativos son muy importantes, y se podrían considerar un golpe duro al narcotráfico por las personas aprendidas y la cantidad de drogas secuestrada. Así mismo, más que la incautación en sí, como considerando también el cambio de paradigma que estamos teniendo aquí en Paraguay, es la desarticulación de las estructuras, estábamos acostumbrados a las incautaciones de cargamentos que poco o nada dañaban a las estructuras, en fin, pero en este caso hablamos de una carga bastante considerable de drogas y la detención de los principales líderes de esta organización, y con esto también se demuestra cómo es que las organizaciones internacionales van asociándose con miembros de Paraguay, con miembros de Brasil, de Bolivia y de Argentina en muchos casos, que van aunándose de manera a realizar este tráfico ilícito de drogas. Y nosotros, como organismo de seguridad, también estamos tratando de entablar un mejor relacionamiento, y bueno, en los últimos tiempos hemos tenido resultados bastante considerables, ya en territorio boliviano también como resultado de investigaciones iniciadas en Paraguay, así como en Paraguay detenciones e incautaciones importantes como resultado de informaciones proveídas por autoridades bolivianas. Ahora, las personas detenidas, se habla del colombiano, ¿tenemos el dato, antecedentes de esta persona? Sí, el ciudadano colombiano es, por lo menos, lo que tenemos hasta este momento, porque la identidad que estamos tratando de confirmar con los pares de ese país, sería Marcelo Díaz Vélez, quien, según los datos manejados, estuvo mucho tiempo también viviendo en Bolivia, tendría relación con narcotraficantes de Colombia y Bolivia, y bueno, en esta ocasión estaba en Paraguay, en una zona exclusiva, bastante lujosa, en un edificio de la zona más cara del país, donde él residía y desde allí estaba coordinando actividades ilícitas. Todavía nos queda acotejar la identidad, si es realmente esta su identidad, o tiene otra, ya que tenemos ciertas sospechas con respecto a eso, y eso lo van a confirmar las autoridades colombianas. Bueno, según las últimas informaciones que se tienen en Bolivia, es que este colombiano al que usted hace referencia, tendría el nombre de John Wilson Díaz Vélez. ¿Ustedes tienen este nombre también como antecedente? Sí, 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 manejamos esa información, aparentemente podría tratarse de esta persona, nosotros estamos aguardando la confirmación de las autoridades colombianas para poder justamente dar esa información precisa. Los datos que tenemos al momento de la operación son los documentos hallados en poder del mismo, que hablan de que sería Marcelo Díaz Vélez, pero ciertos indicios nos apuntan a que realmente sería otra persona, y de ser así, estaríamos hablando de un conocido narcotraficante con mucha influencia en el mercado boliviano y colombiano. ¿La identificación que presentan o con la que lo encuentran a él tenía una cédula de identidad boliviana, colombiana? Tenía un documento de identidad de Colombia, cédula de identidad y pasaporte de procedencia colombiana. Lo que estamos queriendo cotejar es si no existe una especie de clonación o alguna adulteración que le permita a él usar una identidad falsa. ¿Ustedes conocen si él tiene algún vínculo con autoridades bolivianas? Porque en este caso se lo vincula con un alcalde de Guarnes en Santa Cruz. Realmente estamos manejando ciertas informaciones, pero estamos tratando también de compartir todo lo que tenemos al respecto con las autoridades bolivianas. La idea es que ellos también puedan desarrollar y que esto tenga unos resultados a corto plazo también en territorio boliviano. Sabemos que es una estructura transnacional, que esto no queda solo en Paraguay, que hay eslabones muy fuertes en Bolivia y ojalá que las autoridades de ese país, con las informaciones que estamos proporcionando, puedan también ejecutar algunas acciones que sean positivas para esta investigación. La pasada entrevista que tuvimos, hablábamos de esta avioneta incautada, el piloto boliviano, y que se estaba compartiendo información con las autoridades bolivianas. Días después se llevaba adelante un operativo en Bolivia donde cae un clan familiar que estaba vinculado al narcotráfico, el clan Castedo Candia. ¿Esta información fue proporcionada justamente por ustedes? Sí, 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 así mismo es. En ese sentido nosotros tenemos que agradecer a las autoridades bolivianas la predisposición y el constante flujo de intercambio de información que estamos teniendo con ellos. Esto ha posibilitado operaciones en territorio boliviano como también acciones operativas en nuestro país gracias a informaciones proveídas por las autoridades de Bolivia. Entonces, esta creo que es la dinámica adecuada para enfrentar un crimen como es el narcotráfico, que no tiene fronteras. En este caso, en específico, por favor, también se están compartiendo datos importantes que podrían ser de relevancia para operativos en Bolivia. No le pido detalles, pero sí se está coordinando con las autoridades bolivianas. Sí, sí, así mismo. Estamos coordinando con las autoridades bolivianas, al mismo tiempo con autoridades del Brasil y Argentina acerca de esta estructura en particular. También estamos teniendo contactos con enlaces de las autoridades colombianas. Así que creemos que esta investigación y esta operación iniciada en Paraguay todavía va a tener seguimiento y consecuencias en varios países de la región. Director, no sé si es susceptibilidad, pero el hecho de que dos operativos tan importantes con Paraguay se hayan dado en los últimos meses y con involucrados con Bolivia, Paraguay, ¿esto llama la atención a la secretaría? ¿Es algo que se estaba dando o que recién se está dando? Bueno, acá podemos tener dos teorías. Por un lado, que los controles y los trabajos de los organismos de seguridad han mejorado o que el crimen organizado en sí esté aumentando sus operaciones. Ojalá sea lo primero, pero lo que creemos y vemos como positivo es el vínculo entre los organismos de seguridad de Paraguay, Bolivia y otros países de la región están bastante fuertes y están teniendo resultados importantes y creemos que es el camino que hay que seguir porque las cabezas del crimen organizado deben caer. No solamente debemos concentrarnos en las incautaciones, sino en las articulaciones, estructuras, en la afectación de los bienes, las finanzas de estas organizaciones si realmente queremos hacer un impacto fuerte sobre el crimen organizado. En este sentido, la información que se está recopilando es muy importante. Este operativo y la gente que cayó en este operativo tiene algo que ver con el anterior operativo de la avioneta con el piloto boliviano. Si no me equivoco y mal no recuerdo, el operativo se llamaba Espada. Sí, podríamos hablar que sí. Yo quisiera resguardar algunos datos con respecto a cuáles serían justamente los elementos comunes entre estas investigaciones, pero sí, realmente hay un hilo investigativo que está siguiendo y está teniendo bastantes resultados. Con la operación Espada fue el primer golpe importante, ahora con la operación Pescador, nuevamente una estructura bastante importante del narcotráfico. Y bueno, queremos seguir con esta dinámica de trabajo coordinado y ojalá que pronto podamos tener mayores resultados en este sentido. Por la importancia, director, espero si usted tiene estos datos. De las ocho personas, ¿cuántos son bolivianos, por favor? Y según la cédula de identidad que ellos presentaron, no sé si tiene los nombres y de dónde eran estas personas. Bueno, realmente quiero cruzarme en ese sentido. Tengo entendido que son ocho detenidos, de los cuales son seis de nacionalidad paraguaya, una persona de nacionalidad colombiana, quien sería el principal líder de esta estructura, y un ciudadano de nacionalidad boliviana. Tengo entendido que es de apellido Cabezas, es bastante joven, y quien sería aparentemente un piloto que estaría operando al servicio del narcotráfico. Son ocho detenidos, seis paraguayos, un colombiano y un boliviano. Director, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Esa apertura para compartir la información de estos operativos, que son un golpe al narcotráfico y que muestran que se está luchando entre países, coordinando, después de una reunión tan importante entre Bolivia y Paraguay, este tipo de resultados son de vital importancia reflejarlos. Ha sido un gusto tenerlo, Director. Bueno, el gusto fue mío y estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias por la apertura con la información en este tipo de lucha contra el narcotráfico, golpes contra quienes hacen tanto daño con la droga. Nos vamos a una pausa, querido Ricardo. La primera pausa cae en todo pulmón, invitándolos siempre a que se mantengan con nosotros. Retornamos luego de estos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!